A ver, caballero, ¿cuál es su nombre? Fabricio. Fabricio. ¿Cómo, cómo? Fabricio Sebastián. Fabricio Sebastián. ¿Te decimos Fabricio mejor? Sí. ¿Fabri? Sí. Ok. Fabri. Fabri, estás nervioso, ¿no? Un poco. Un poco. Bueno, es lo normal. ¿La primera vez en tele? Ajá. Bueno, está bien que estés nervioso. Ahora tienes que tratar de soltarte para hacer el mejor casting que puedas. ¿Está bien? Sí. Aparece, te ve muy bien. ¿Estás listo entonces para presentarte? Muy bien. Gorro arriba. Ya está. Actitud. Esa es la forma. Vamos para allá. Tres, dos, uno, va. Un aplauso para él, por favor. ¡Órale! ¡Venga ese mexicano! Ahí está, en esa estrellita. Ahí mismo usted se para, mi chaparro. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Fabricio. Fabricio. ¿De qué parte de México es usted? Comas. ¿De Comas? ¿Comas ahí en México? Ticulba. Ah, bueno, porque... Comas. Porque como has venido de mexicano, digo, de repente eres de Tijuana, del Distrito Federal, de Monterrey. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Comas. De Comas. De Comas. De Comas. Es Fabricio. De Comas. ¿Y solito te has venido desde Comas acá hasta San Felipe? No, me he venido con mis padres. ¿Con tus padres? Con tus viejos. ¿Así has venido vestido desde Comas o te has vestido aquí en el canal? ¿Le has quitado la ropa a Adolfo Aguilar como se viene él así todos los días? Porque es más o menos de mi tamaño. Es más o menos. No, ¿cómo se llama? Me han alquilado este disfraz y me he puesto en mi casa. Me he venido así de frente con todo mi disfraz. ¡Qué lindo! Esa es la actitud. Un aplauso para un aplaudito. ¿Desde Comas saliste así entonces de tu casa? ¿Y qué te dijeron tus vecinos, tus amigos en el carro cuando bajaste por aquí? ¿Qué te dijeron? Nada. ¿Te miraban asombrados nomás? No. ¿Ni te miraban? No. ¿Cómo no te van a mirar si estás hecho un hermoso con tu traje? ¿Con sombrero o sí sombrero viniste? Con mi sombrero. Claro, bien, bien disfrazadito. ¿Y cuánto tiempo has ensayado ya en tu casa? He ensayado desde que llegué acá, desde que yo estaba allá afuerita. Afuerita. ¿Quién te enseñaba, tu papá o tu mamá? Mis padres me ayudaban también. También, claro, los dos, ¿no? ¿Y con quién has venido ahora al casi? ¿Qué edad tiene? Siete. Ah, bueno, con razón. Es chiquitito. Vamos a escucharte. Respira profundo. Mantén bien el micro. Suelta tu voz. Canta lindo como tú lo sabes hacer. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Pedrito Fernández. Hemos escuchado un montón de casting de Pedrito Fernández con la mochila azul. El momento que se sepa la canción y la cante. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Tenemos algo que decirte, Fabricio. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Gracias, Fabricio, por ser tan listo. Gracias, Fabricio, por cantar hermoso. Seleva con tu familia, Fabricio. ¡Qué lindo! ¡No puedo creer que tengas siete años! ¡Escúchame! ¡No puedo creer que tengas siete años con esa voz y cómo lo has hecho! ¡Te felicito! ¡Eres un hit! Muchas gracias. No tiene nada de malo llorar. Llora si quieres. Cuando se llora de felicidad y se llora cuando está frustrado, es una forma de liberarse del estrés que uno tiene adentro. Ya estás, ya pasaste, ya hiciste el casting, pero no bajes la guardia. Ahora hay que seguir preparándose para la siguiente fase y luego pasar a las etapas de vivo. ¿Ok? Entonces, ¿estás listo para eso? Sí. Mira, confío. Confío en mí. Muy bien, compadre. Éxito, Fabricio. Está muy bien. Felicitaciones. Hermoso. Felicitaciones. Por allá, por favor. Felicitaciones.